Y la frase de hoy trata sobre el perdón. Y dice así, el perdón no es excusar el comportamiento del ofensor. Es abandonar el resentimiento y contemplar al otro como un ser humano a pesar de lo que ha hecho. Y es que a veces hay gente que dice, no, yo perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. No, lo que pasa es que el perdonar es una decisión. Y si tú tomaste la decisión de perdonar, perdonas y ya. Echas esos recuerdos al pozo de los olvidos. Pero eso no significa que tú tengas que tener una relación estrecha con esa persona. Sí, pero por eso es no olvidar. Sí, pero... Porque lo tienes ahí. O sea, si yo camino por una calle en mi ataca... Entonces, digamos así, digamos así. No mantener ese resentimiento. Sí. Eliminar el resentimiento. Eso es diferente. Porque no puedes olvidar completamente. Si yo camino por una calle y me atracan, ¿ok? Perdono al que me atracó. No, no la callé. Pero no voy a caminar por esa calle de nuevo. Porque no se te va a olvidar. Yo creo que la frase para el perdón es... Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Exacto. O sea, que cuando tú recuerdes, no te duela. No sientas ese resentimiento. Pero eso es muy difícil, les digo. Es difícil. He tomado esa decisión de perdonar personas que de pronto me han ofendido, herido. Con las buenas intenciones. Pero realmente eso solo se puede lograr con una certeza y una convicción de que Dios se encarga de todas tus frustraciones, de todo tu dolor, ¿no? Entonces, con el tiempo eso se va disipando. No es de un día para otro.